Estrategias de desarrollo vial. Así se denomina una ponencia presentada este jueves por miembros del FOVial hacia los representantes de Casalco. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, detalló los costos del mantenimiento vial y cómo esto va en aumento debido a la inflación de los derivados del petróleo, además de explicar la materia prima utilizada en más de 6.000 kilómetros de calles a nivel nacional. También se enfatizó en la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe un dictamen en donde las multas provenientes del sector transporte sean destinadas al FOVial. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, informo para la prensagrafica.com, Nancy Alonso.